Y bueno, pues ya es miércoles y está Lila Abed, nuestra experta en temas internacionales, corresponsal de NTN24 allá en Washington. Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Lila? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí contigo en tu programa. Pues los reflectores esta semana estuvieron en esta llamada o en esta cumbre virtual que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y de Rusia Vladimir Putin. Dos horas en las que, bueno, pues platicaron de muchos temas que ya salieron a relucir. Uno de esos es la invasión o presunta intención de invadir Ucrania por parte de Rusia, que no está de acuerdo a Estados Unidos, pero se tocaron muchos otros temas. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció esta cumbre? Que pues dos potencias mundiales, dos presidentes que no son nada amigos o no comulgan en muchas cosas, pero que finalmente hay un diálogo. ¿Cómo lo viste? Así es, Mario. Pues esta llamada por videoconferencia, que como bien dijiste, duró dos horas, tenía la intención de reducir las tensiones en torno a Ucrania. El objetivo principal del presidente Joe Biden era tratar de disuadir a su homólogo ruso de que pueda llevar a cabo una eventual invasión en Ucrania, debido a que ya tiene, pues entre 40 mil y 75 mil tropas en la frontera con su vecino. El presidente ruso había dicho que una de las condiciones para poder llegar a una posible negociación era que Ucrania no se convirtiera en un miembro de la OTAN, esta alianza transatlántica de seguridad entre Estados Unidos y sus socios europeos. Pero el presidente Joe Biden, pues lanzó una advertencia contundente al presidente Vladimir Putin de que si intenta cualquier tipo de intensificación militar, podría enfrentar sanciones económicas muy duras, al igual que un aumento de tropas en Europa. Esto todo se da también con una cuestión que se está llevando a cabo en el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores de ambos partidos están ya trabajando un paquete de duras sanciones en contra de Rusia, justamente para frenar un posible ataque. Nada más para darle un contexto a esta llamada, Mario, se espera que para enero del próximo año Ucrania pueda tener alrededor de 175 mil tropas en la frontera con Ucrania, lo que podría, pues entonces, permitirle llevar a cabo una invasión exitosa de su vecino. Creo que fue una llamada cordial en el sentido de que ambos mandatarios establecieron sus condiciones, pero que no quede duda que fue una fuerte advertencia, no solo por parte de Estados Unidos, sino que también por parte de los socios europeos. El presidente Biden había hablado un día antes con los líderes de varios países europeos e igual habló con ellos posterior a esta cumbre con Vladimir Putin para generar un frente unido en contra de Rusia. Sin duda se tocaron otros temas como la ciberseguridad, al igual que otros temas regionales como este aumento de armas nucleares que se está llevando a cabo en Irán, pero el tema central fue una posible invasión de Ucrania. Y aquí estamos viendo, Mario, y lo más interesante, a mi parecer, es que se dieron dos anuncios esta semana importantes en materia de política exterior. La primera fue el anuncio por parte de Estados Unidos de un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de invierno que se van a celebrar el próximo febrero de 2022 en Beijing. Anunció el gobierno de Biden que no va a enviar a ningún alto funcionario. Y esto viene después acompañado con esta advertencia a Rusia, los dos grandes rivales a nivel internacional de Estados Unidos. Y esto llega a dos días, bueno, más bien a un día, porque inicia mañana la cumbre virtual por la democracia, en donde el presidente Biden va a juntar a más de 110 países para tratar de hacer frente justo a estas autocracias que están lideradas por China y Rusia, Mario. Pues sí, muchos frentes abiertos de Estados Unidos. Joe Biden, pues que además fue vicepresidente con Barack Obama, y justo hablando de Rusia cuando se anexó Crimea, él era vicepresidente en el 2014, por eso está con la mano muy dura en este asunto de Ucrania. Y en lo que tiene que ver con nosotros, con México, querida Lilavet, pues también hay restricciones para los viajeros extranjeros, no solo los mexicanos, que llegan a los Estados Unidos por las nuevas variantes de Omicron. ¿Cómo ves este tema en México? ¿Qué podría suceder también? Apenas pues hace una semana se reabrió la frontera terrestre, y lo platicamos aquí. ¿Hay algún riesgo, tú, ves, de que se vuelva eventualmente a cerrar algo de esto para evitar que se expanda esta nueva variante del Omicron? ¿Cómo ves este tema? No lo creo, Mario. El presidente Joe Biden presentó su plan de invierno para combatir no solamente el coronavirus y la variante Delta, sino esta nueva cepa conocida como Omicron. Y dentro de estos nuevos requisitos, hay varios que sí son importantes para cualquier viajero internacional que quiera ingresar a Estados Unidos. A partir de este lunes 6 de diciembre, todos los viajeros internacionales que quieran ingresar al país norteamericano deberán realizarse una prueba de COVID-19 24 horas antes de su vuelo. Previamente habían establecido una ventana de 72 horas. Ahora todos los pasajeros extranjeros, incluyendo a los estadounidenses y los residentes permanentes de Estados Unidos, tendrán que dar negativo a una prueba de COVID-19 24 horas de su salida. También importante señalar que se extendió el uso del cubrebocas en aviones, trenes y todo transporte público en Estados Unidos hasta el 18 de marzo del próximo año. Todo esto obviamente acompañado con la nueva norma que se anunció desde el 8 de noviembre, justamente cuando se abrió la frontera, de que todos los pasajeros internacionales que quieran ingresar a Estados Unidos tienen que contar con el esquema completo de vacunación contra COVID-19. Una persona se considera completamente vacunada dos semanas después de su segunda dosis o de la única dosis, por ejemplo, para aquellas personas que se inocularon con la Johnson & Johnson o con la Sputnik Light, que es de una sola dosis. Ahora sí es importante señalar también que dentro de este nuevo plan de invierno, el presidente Joe Biden fue muy claro que hasta ahora no se está contemplando cierres de fronteras ni cualquier tipo de cuarentena para aquellos que lleguen al país, pero sí es importante tomar en cuenta que tienes que realizarte una prueba de COVID-19 24 horas antes de tu vuelo, al igual que se tiene que utilizar el cubrebocas durante toda la duración del vuelo a Estados Unidos, al igual que en todo transporte público, porque aquellas personas que no cumplan con estas nuevas normas podrían enfrentar multas de 300 dólares, perdón, de 500 dólares hasta 3 mil dólares, Mario. Y creo que estos son los nuevos requisitos, pero para nosotros en México un posible cierre de frontera adicional no está como una medida contemplada por el gobierno de Estados Unidos. Pues qué bueno que así sea y las medidas sanitarias que se endurecen un poquito, pues eso creo que está bien, mientras no cierren las fronteras o no haya todo este asunto de las cuarentenas antes de ingresar a los Estados Unidos, creo que es positivo. En fin, seguiremos platicando, Lila, como siempre te agradezco estos minutos y tu colaboración aquí en las noticias de la mañana. Gracias y buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti. Un saludo a todo tu público, Mario. Que estés muy bien, es Lila Vez, nuestra analista internacional. Gracias.